Cuatro finales perdidas en el fútbol mexicano y las dos de CONCACAF. Y la gente dice, es que no es un técnico confiable, me parece que ahí hay una grave equivocación. ¿Qué piensas cuando escuchas esto en la prensa o escuchas esto en la calle? Lo entiendo, lo entiendo porque estamos en un mundo exitista, que solamente vale el título. Hay técnicos que han ganado un campeonato y después no fueron nunca más a una final. Pueden ser obras de la casualidad a veces. Llegar a seis finales y hacer una gran Copa Libertadores no es casualidad. Es lo que uno busca constantemente. Estoy esperando el equipo ideal para buscar ese campeonato que hace la diferencia. Sabemos que los técnicos son de momentos. Si sale campeón, hasta puede ser seleccionado. Así pasó y ha pasado siempre. Pero no tengo dudas que me sigo preparando, trabajando y va a volver. Va a volver y va a llegar ese momento. La última, por ejemplo, la mía de Atlas hace un año y medio atrás. Es una decisión donde tomé por el hecho de estar ahí nuevamente, de la adrenalina, de estar dentro de un campo de juego, de lo que me apasiona. Acepté unas condiciones que normalmente no tengo que aceptar, que no vuelvo a hacerlo. En su momento lo iba a hacer solamente por un equipo. No terminas diciendo por qué a mí que me pasa esto. ¿Cómo se canaliza eso? No debe ser fácil. También lo tengo que ver del otro lado. Ver el lado de que, bueno, algo bueno he hecho para llegar a seis finales, ¿no? Es decir, no es fácil. El fútbol mexicano no es fácil. Soy un tipo que, por supuesto que pega, pero que me levanto rápidamente y miro hacia adelante. Muy agradecido, muy agradecido no solamente al fútbol, a este país, que me dio todo. Que a pesar de tener un trance bastante malo en el 2005, mucha gente pensaba que no me iba del país y no me quedé. Porque creo que México me dio mucho más que un mal momento en mi vida. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!